Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo subciclo de educación de nuestra comunidad. Me da mucho gusto ver aquí caritas nuevas, caritas antiguas, gente de Panamá, gente de Chile, de todos nuestros equipos para este ciclo especial porque vamos a hacer un diplomado de ocho semanas en torno a la pirámide de bienestar. Eso es como literal lo que nosotros trabajamos, lo que todos deberíamos saber en cuanto al estilo de vida de Euterra, de cómo podemos apoyarnos en cuanto a nuestra nutrición, el movimiento, el ejercicio, el sueño, el manejo del estrés, la reducción de la carga tóxica y cómo podemos ahí trabajar con nuestro doctor para poder promover un estilo de vida saludable, enfocado como siempre en la prevención. Así que estoy muy contenta de iniciar este ciclo con Mary, que aquí ya la ven conectada y lista y ansiosa de compartir sus conocimientos con nosotros y que podamos hablar un poco más acerca de cómo alimentarse bien es clave para poder cuidarnos desde dentro hacia afuera. Así que esta es la primera vez que tenemos a Mary por acá, así que yo los invito a que estén presentes, a que compartan sus dudas, sus preguntas, sus comentarios por el chat. Ahí ella ya nos va a compartir su presentación, así que para que tomen fotos, la sigan en redes sociales, para que etiqueten a sus líderes y así nosotros también podamos seguir compartiendo y mostrándole a otras personas lo fácil, lo sencillo que es vivir este estilo de vida. Cuidarnos naturalmente. Así que Mary, comencemos. Muchas gracias Leila, muchas gracias a todos los que, y a todas las que están asistiendo el día de hoy. Voy a compartir la pantalla para que comencemos al tiro, en honor al tiempo. ¿Y ustedes me avisan si se ve? Sí. ¿Sí? Ya. Listo. Vamos a comenzar. Buenas tardes, mi nombre es Mary Araya. Como ven ahí abajito, soy nutricionista. Y hoy día vamos a hablar sobre este tema tan importante, que es el uso de los aceites esenciales en la alimentación. También vamos a hablar un poquito de nutrición, de alimentación saludable, y mucho más. ¿Ya? Bueno, comentarles que, como les contaba, mi nombre es Mary, soy nutricionista. Y actualmente trabajo en un hospital, como nutricionista clínica. Enseño sobre bienestar a las personas, y aparte ahora con los aceites esenciales, yo comparto bienestar en todos lados, cada vez que puedo, dejo por ahí alguna muestra o algún testimonio sobre los aceites esenciales. Ya hace cuatro meses aproximadamente que yo conocí los aceites esenciales, y la verdad es que han sido de mucha ayuda para mí en momentos difíciles, en momentos felices, en todos los momentos yo los ocupo, y aparte me han ayudado mucho con mi crecimiento personal y espiritual. Así que son, la verdad son geniales, y ahora también con el tema de la alimentación se puede potenciar esto. Entonces lo estoy haciendo como, de manera que también lo estudio, y veo cómo puedo ayudar a los pacientes también con los aceites en su alimentación. Así que algo que me encanta de verdad, y les voy a compartir el día de hoy. ¿Ya? Vamos a hablar de qué es la alimentación, qué es la nutrición, la alimentación saludable, por supuesto. Vamos a ver la pirámide de bienestar, que es lo que nos convoca, los aceites esenciales que podemos usar para la alimentación, y algunos suplementos de doTERRA. ¿Ya? Y esta es la pirámide de bienestar de doTERRA, y esta pirámide refleja e ilustra cómo, a partir de todos estos eslabones de la pirámide, podemos llevar nuestro autocuidado, nuestra salud, a un mejor nivel. O sea, mejorar nuestro estilo de vida mediante todos estos eslabones. Eslabones. ¿Ya? Yo siempre... Perdón, creo que la presentación no avanza, Meli. Si es que avanzaste, nosotros estamos viendo como el título nomás. Estoy en la pirámide. No, no se ve. ¿No se ve nada, nada? Sí, sí, sí se ve, pero en la imagen, la primera imagen, yo creo, de tu presentación, que dice uso de doTERRA en la alimentación. Sí, quedó pegado. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ya. ¿Ahí se ve la pirámide? Sí, pero no está, está como en la mitad de la pantalla. ¿La pones como en grande, tal vez? Es que en mi PC la tengo en grande. La tengo como completamente... A ver, achíquense la pantalla de tu pantalla, de la pestañita. Ahí, ahí, ahí. ¿Ahí? Dale, ahora agrandala. De abajo. ¿Ahí? Sí, ahí sí, perfecto. Espérame, ¿y si avanzo se ve? Sí. No, dale, dale click con el de abajo, a ver, con el, al Canva, dale click. No con tu teclado. Ahí, ahí avancé una diapo. No, no se ve reflejada todavía. Ahí, avancé otra diapo, no, no se ve. No. Pero dale nomás, y voy a ver si la puedo compartir yo de mi celular. Ah, ya, súper, bacán. Ya, me avisas cualquier cosa para parar y cambiar. Dale nomás, tú habla de... O sea, si quieres dejar de compartir y hable de la pirámide, yo por mientras comparto. O sea, ya, súper, bacán. Bueno, estas cosas pasan. Así que voy a seguir con el tema de la pirámide. Como les estaba comentando, esta pirámide lo que hace es ilustrarnos cómo podemos llevar nuestra vida, nuestro estilo de vida, a algo más saludable, a cuidar finalmente nuestra salud. Yo siempre he creído que todo está conectado y, de hecho, en nuestro cuerpo hay millones de conexiones muy pequeñas que nos hablan de cómo funciona nuestro organismo. Entonces, como nosotros comemos, va a determinar en muchas partes cómo va a funcionar nuestro organismo. Comer correctamente va a determinar el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso es un 100%. O sea, tenemos que ponerle un 100%, no es un 50% eso, y ejercitarse otro 50%. Es un 100% ejercitarse, un 100% comer bien. Y eso va a determinar también que todo este sistema funcione de manera correcta, ¿ya? El ejercitarse también nos va a ayudar mucho a activar nuestro organismo, a liberar hormonas de felicidad, ¿ya? Y a entrenar también un poquito la mente. Descansar y manejo del estrés. Eso es algo súper importante también, el hecho de descansar nuestro cuerpo para recuperar nuestras energías. Y también relajarnos de vez en cuando, darnos un respiro. Muchas veces estamos como en el día a día en piloto automático y no nos damos este descanso. Así que es importante también relajarnos, dormir las horas que corresponden, ¿ya? El tema de la reducción de la carga tóxica es algo que nos va a ayudar, doTERRA, de manera esencial porque vamos a poder ocupar los aceites para muchas cosas en la casa, para muchos productos para nuestra piel. A veces ocupamos productos sin saber su contenido. Y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo nosotros mismos, sabiendo qué le vamos a agregar a este producto. Así que es genial. Y por otra parte, el cuidado personal, que como mismo dice, cuidado personal es algo que cada uno sabe. Es algo tan importante el cuidado personal y cada uno sabe cómo, cuándo y dónde hacerlo. Así que no les voy a comentar más de eso, cada uno sabe cómo hacerlo, pero hay que ocuparse de este tema. Y por otra parte, tenemos lo que es al final de la pirámide el tema del cuidado médico proactivo, ¿ya? El cuidado médico proactivo es algo que todos vamos a saber que necesitamos sí o sí incluirlo, que los aceites esenciales van a ser como una ayuda para nosotros, pero finalmente siempre tenemos que seguir yendo al médico, haciendo los controles regulares, dependiendo de la edad también, y dependiendo de si hay alguna enfermedad o no, también es importante hacer este seguimiento con el médico, ya que hay cosas que finalmente los aceites nos van a ayudar, pero no van a ser la cura, ¿ya? Así que eso principalmente con el tema de la pirámide. Los dejo invitados a que puedan cuidar su salud y a mejorar este estilo de vida, ¿ya? Ahora vamos a avanzar a esta parte donde me gustaría que participaran mediante el chat, y la idea es que veamos cómo te evalúas tú en estos tres aspectos. ¿Cómo te evalúas en tu alimentación? Quizás del 1 al 7, ponerse una nota, 1 es muy malo, y quizás el 7 es muy bueno, excelente, ver ahí cómo está tu alimentación. ¿Realmente sabes cómo debes alimentarte? Según tu edad, según si eres mujer o hombre, según si haces actividad física o no, o según si tienes alguna enfermedad. ¿Sabes cómo alimentarte? En el segundo tema, la hidratación, ¿sabes cuánta agua tomar diariamente? ¿Cómo crees que está tu hidratación actualmente? ¿Más o menos? ¿Buena? ¿Mala? Ponte una nota y déjalo en el chat, o si quieres lo puedes ahí dejar en algún papelito, anotarlo, para que después lo puedas mejorar también. Porque la idea de saber que algo no está funcionando bien, es que también lo podemos mejorar. Y también cómo estamos en la digestión. Quizás estamos en un momento en que sentimos mucha hinchazón, que quizás tenemos muchos gases, quizás nuestra digestión no está tan bien, y la podemos mejorar, o quizás tenemos una especie de diarrea, que tampoco es normal. Cualquiera de estos tres temas vamos a tratarlos hoy día, pero eso quería ver como los puntajes. Siete, seis, cinco. Ah, igual están bien. Están súper bien. Ya, vamos a avanzar entonces. Ya, y vamos a hablar de lleno ya de lo que es la alimentación. Ahí Paulina dice cinco alimentación, tres hidratación, y cuatro digestión. Ya vamos a dar todos los tips para mejorar, todos estos tres temas que vamos a tratar hoy día. Así que quédense porque están muy buenos los tips, y son de doTERRA. Ya, entonces en el tema de la alimentación y nutrición. ¿Qué es la alimentación? La alimentación va a ser todo proceso en el cual yo voy a ingerir un alimento para poder nutrir mi organismo. ¿Ya? Y el paso de la nutrición es cómo el organismo va a asimilar todos estos nutrientes contenidos en los alimentos. Hay macronutrientes, que son los nutrientes como más grandes. Están las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Y tenemos también los micronutrientes, que son, por ejemplo, las vitaminas y los minerales. Ahí voy a revisar algo aquí del chat. Ah, ya, una palabra clave para ir avanzando. Ya, ahí voy a decir a continuación. Entonces, como les decía, los alimentos van a contener estos nutrientes, nosotros los vamos a asimilar, pero para poder asimilarlos y para poder absorberlos, digerirlos, etc., vamos a necesitar del agua, así que el agua va a formar parte de todas las funciones que requieren de la digestión y la absorción. Por eso es tan importante el agua, ¿ya? Y en conjunto, estos nutrientes van a dar todo lo que es la energía para nuestro día a día. Para correr, para respirar, para pensar, para estar aquí hoy día. Para todo lo que se imaginen, para nuestras funciones vitales, de eso se compone finalmente nuestro organismo, de los nutrientes. La alimentación es un momento tan importante porque es el momento en que nosotros nos sentamos con otras personas, ojalá que fuera con más personas, ojalá con la familia, ojalá que sea con amigos, con amigas, de repente en el trabajo, pero nos sentamos, nos relajamos, podemos contar historias, podemos estar en un momento agradable, y la idea es disfrutarlo, es sentir los sabores, las texturas, porque finalmente así es como también vamos incluyendo más alimentos, porque vamos conociendo diferentes texturas. Entonces es importante sentarnos, sacar un poco las pantallas de repente de la televisión, y sentarnos y vernos las caras en ese momento, y poder disfrutar de un momento tan importante como lo es la alimentación. Bueno, acá tenemos esta guía de alimentación sana, que yo en mi PowerPoint la cambié por otra diapositiva, pero de todas formas se las voy a explicar porque es muy parecida a la otra, y después se va a compartir de todas formas el PPT, así que la van a poder revisar. Yo había puesto la dieta mediterránea, ya que es una dieta que está siendo muy nombrada últimamente, y que es la que se utiliza para un montón de prevención de un montón de enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedades renales, de todo. Y aparte es una dieta, más que nada es como un estilo de vida, donde nos habla de principalmente el consumo de frutas y verduras. O sea, en la base, o como pueden ver acá en este cuadro, en el círculo, en la parte de arriba aparecen las frutas y las verduras, que deberían ser un gran porcentaje de nuestra alimentación. O sea, ojalá que todos los días las consumamos, y en gran cantidad. Ojalá, más que los carbohidratos, por ejemplo, más que las carnes, más que los lácteos. Por eso es que se observa que en una proporción ya más grande del círculo están las frutas y las verduras, ya. Estas nos van a aportar los diferentes minerales, las vitaminas, y lo importante es comer todos los días de diferentes colores, porque estas nos van a aportar diferentes vitaminas y minerales, ya. Por otra parte, tenemos el aceite en pequeñas cantidades, y ojalá sea de oliva. Ya, también se puede hacer como sofritos o frituras con oliva, aunque no a todos les gustan, pero también es una buena opción para disminuir esas grasas saturadas. Y ojalá que sean crudos. Ojalá. Tenemos también los cereales, que son como las papas, tenemos los fideos, el arroz, todas estas cosas, que nos van a aportar los carbohidratos, y tenemos los lácteos también, que ojalá consumirlos a lo largo de toda nuestra vida. Ojalá unos dos, y en el caso de que sean como embarazadas o adultos mayores, unos tres al día, porque ahí hay un requerimiento más grande de calcio, que tienen los lácteos, de vitamina D, que es también cuando tomamos sol también absorbimos mucha vitamina D, y es necesario tomar sol, pero no todos tomamos sol, ya. Así que es importante tener una fuente de vitamina D, aparte del sol. Y por otra parte, aquí en rojo, tenemos ojalá consumir dos veces a la semana pescado, porque el pescado nos va a aportar omega 3. Y el omega 3 tiene múltiples funciones, que vamos a ver más adelante, pero sirve para el funcionamiento de nuestro cerebro. Así que es súper importante. Las legumbres también son muy importantes. Esta pirámide que yo les iba a mostrar, que se las voy a mostrar después, tiene como base todos estos alimentos más naturales, o más frescos, que vienen como de la feria, ya, o alimentos que no están tan procesados. Los alimentos procesados, idealmente consumirlos esporádicamente, y en pequeñas cantidades. Y son los que aparecen aquí abajito, que son la azúcar, las bebidas gaseosas, los completos, los dulces, todas esas cosas ricas, que igual uno las puede consumir, pero siempre hay que mantener la mayor parte de la semana una alimentación saludable, equilibrada, para poder también darse esos gustos, ya que son consumir otro tipo de alimentos que no son tan buenos, pero sí nos entregan un sabor más rico. Y no menor importante, el agua, como les había dicho, que está en el centro, y la idea es consumir de 6 a 8 vasos de agua diarios, o uno, uno y medio a dos litros, es como lo ideal, ya. Y por alrededor nos aparece la actividad física. Es algo súper importante, la actividad física, porque también nos va a ayudar a mejorar nuestra digestión, y a mover nuestro cuerpo, y la idea es que siempre escojamos alguna de las actividades físicas que nos acomode, según nuestro estilo de vida, según nuestros tiempos, para añadirla también a nuestro cambio de hábito más saludable. Avancemos nomás. Se salió. Algo pasó. Ahí sí. Y aquí les dejo estas dos herramientas, que son las guías alimentarias para Chile. No tengo las de Panamá, pero las podemos buscar después y las enviamos. Y se las voy a comentar un poquito más adelante. Y aparte les dejo este plato saludable, que habla de un plato que podemos ocupar tanto para el almuerzo como para la cena. Este plato, la idea es dividirlo en dos partes. Y una de esas dos partes va a estar lleno de verduras. Y la idea es que estén crudas. También podemos agregar cocidas, pero la idea es que estén crudas porque cuando están los alimentos crudos tienen más nutrientes. Cuando les aplicamos cocción, o sea, este calor, se desnaturaliza mucho nutriente. Entonces, para aprovechar al máximo nuestras ensaladas, ya que tienen vitaminas, minerales, magnesio, fósforo, vitaminas de todos los que ustedes se pueden imaginar, debemos comer también ensaladas crudas. ¿Ya? Y la mitad del plato va a estar con verduras. La otra mitad la vamos a partir en dos partes y un cuarto de ese plato va a ir con un alimento rico en proteínas. ¿Qué podría ser? Idealmente, carnes rojas, evitarlas, porque ya no sabemos realmente qué estamos comiendo en cuanto a las carnes, porque la verdad es que están siendo muy procesadas. Así que yo les recomiendo que disminuyan ese consumo quizás de carnes rojas y se vayan más por las cosas como las legumbres, quizás más basado en plantas. No les digo que se vuelvan vegetarianos de un día para otro, pero sí es la recomendación que se da últimamente en todos los países. ¿Ya? Entonces, irse más quizás por el atún, por los pescados, que también tienen muchos microplásticos, pero podemos suplementar nuestra alimentación si es que vamos a dejar de consumirlo. Así que si es que van a ser, no sé, vegetariano o vegana, deben ir al nutricionista para que les dé los suplementos que corresponden. ¿Ya? Entonces, algún alimento ahí que a ustedes les guste rico en proteínas. Y por el otro lado del plato, ese otro, un cuarto que queda, lo vamos a rellenar con cereales. Normalmente, nosotros le echamos la mitad del plato con arroz, el otro poco con pollo, no sé, y un poquito de ensalada. Este plato nos invita a hacerlo un poco diferente, la mitad del plato con verdura y un poquito y un poquito de lo otro. ¿Ya? Pero es una buena forma de aumentar el consumo de verduras y hacerlo un poquito más saludable. Y no olvidar también que podemos agregar un postre, quizás una fruta que esté también cruda y ojalá comerla con cáscara porque nos va a aportar también la fibra que tiene esta fruta. Avancemos nomás, Leila. Y aquí están las guías alimentarias que yo les comentaba para Chile. Estas guías son los lineamientos que nos deja el Ministerio de Salud para Chile, para la alimentación, para un montón de cosas, pero principalmente habla de la alimentación. Y son varios, les voy a comentar más o menos los que aparecen aquí, los vamos a ir conversando. Consume alimentos frescos de ferias y mercados establecidos. Lo que les comentaba, ojalá sean alimentos lo menos procesados posible y lo más naturales posible. Ponle color y sabor a tu día con verduras y frutas en todo lo que comes. Y como habíamos conversado hace poco, ojalá que sean de todos los colores ya que tienen distintas vitaminas y minerales. Consumir legumbres en guisos y ensaladas todas las veces que puedas. Este punto es importante porque las legumbres aparte de agregar, de darnos proteína, nos van a dar esta fibra que tienen las legumbres que nos va a ayudar con nuestra digestión. ¿Ya? Siempre se ha dicho que la legumbre debe ir acompañada de un carbohidrato. Eso quiere decir de arroz, de papa o de algún fideo para poder completar la proteína completa. Y eso es cierto. ¿Ya? Pero podemos comer por ejemplo legumbre con ensalada y comer en cualquier momento del día el carbohidrato y en nuestro organismo se van a mezclar para formar la proteína. Así que no se preocupen por consumir en el mismo momento quizás la proteína que la legumbre. bebe varias veces agua al día y no la reemplace por jugos o bebidas. O sea, agua sola o con aceite que ya vamos a verlo. Consume lácteos en todas las etapas de la vida. Como les decía, nos va a aportar calcio, vitamina D, hierro. Nutrientes súper importantes. Aumenta el consumo de pescados, de mariscos o algas de lugares autorizados. En el caso de que no consumas estos alimentos puedes complementarlo con el omega 3 que doTERRA tiene uno que también lo vamos a revisar y evitar los productos procesados o ultra procesados o los que tienen estos sellos que dicen alto en azúcar, alto en sodio. Hay unos sellos acá en Chile que son unos negros que hablan de estos que es una ley finalmente que habla de estos alimentos que podrían ser altos en y dañinos también. Y súper importante como les comentaba compartir las tareas de la casa o sea de la cocina perdón disfrutar de las preparaciones nuevas y las tradicionales cocinar en conjunto aprender nuevas recetas porque esto también nos va a llevar a cambiar nuestra alimentación y hacerla un poquito mejor. Y en la mesa disfrutar de tu alimentación come acompañado cuando puedas y saca las pantallas eso es súper importante para poder estar con plena conciencia en el momento que nos estamos alimentando. Y súper importante como último punto proteger el planeta cuidar el agua ojalá no botar mucha comida y separar nuestra basura y ojalá reciclar que es algo también que nos pone como una meta para todos yo creo el tema del reciclaje listo avancemos nomás Leila o Cami quien esté por ahí que pueda avanzar la presentación dale nomás y avanza ya no sé si a mí se me quedó pegado o no pero voy a seguir conversando de este tema ya vamos a hablar ahora un poquito de la hidratación y como les había preguntado al principio que notas se ponían en hidratación algunos bien algunas otras personas dijeron que no estaba muy bien y aquí les voy a traer algunas soluciones para su hidratación pero primero hablarles de que el agua es muy importante para todos para los seres vivos para el planeta para las plantas para los animales para los humanos para todo somos 70% agua y el planeta también es 70% agua así que es un elemento esencial y está presente en la mayoría de los procesos que ocurren en nuestro cuerpo así que es realmente importante el agua algunas de las funciones del agua son reponer las pérdidas de agua por ejemplo por la orina por las heces por la respiración por el sudor ya mantener la temperatura corporal es otra de las funciones es importante para la digestión y para la absorción de todos los nutrientes o sea va a estar presente en este momento tan importante que es la absorción de los nutrientes para nuestro día a día y va a ayudar con la función de nuestro corazón y va a prevenir también algunas enfermedades renales cálculos renales así que preocupense de tomar agüita siempre siempre vamos a poder hay también algo súper importante del agua es que nos va a ayudar con la elasticidad de nuestra piel ya así que eso también es súper importante entonces finalmente el tema de la hidratación es un tema pero tenemos nuestros aceites esenciales con los cuales nosotros podemos mejorar nuestra hidratación y por ejemplo echarle una gotita de limón a nuestro vasito de agua o quizás en nuestra botella agregar dos gotitas de limón o para los que les gusta la menta o la naranja o lima cengés hay un montón de sabores que podemos agregarle a nuestra agüita para que sea saborizada y así fomentar el consumo de agua ya eso la verdad es que a mí me ha funcionado mucho porque yo tengo una botella de agua que es como esta que es como de un litro y la verdad es que no me la tomaba nunca como que siempre me queda un poquito y ahora le agrego una gotita dos gotitas de limón y la verdad es que me encanta y me la tomo con gusto porque es muy rico el sabor ahí dijeron grapefruit que también queda muy rica yo nunca la he probado y eso y aparte que ayuda mucho con el tema de la energía o sea el limón como que te sube la energía te sube todas estas cosas buenas entonces finalmente ayuda en dos cosas en la hidratación y a nivel como más emocional también entonces yo creo que es una súper buena opción así que las dejo invitadas a que prueben sus agüitas saborizadas para mejorar la hidratación y no olvidarse seis a ocho vasos de agua al día igual hay un requerimiento para cada persona diferente pero esa es como una recomendación general pero esto depende mucho del peso de la actividad física ahí vamos a gastar más agua así que tenemos que tomar más agua aún o dependiendo también de si hay alguna enfermedad renal o no quizás disminuirla en caso de ya así que eso pero las dejo invitadas a que prueben sus agüitas con aceites esenciales avancemos nomás ya y por acá les dejo esta escala de Bristol ya que la vamos a revisar en detalle pero primero comentarles es que el tema de la digestión es algo súper relevante en todo nuestro sistema también como de estrés por ejemplo o de repente cuando andamos con cierto nivel de como hinchazón estreñimiento como que igual andamos más bajo de energía porque al final es como es fome la verdad es que no agradable entonces es importante este tema de la digestión y de la digestión es finalmente cómo evacuamos o sea cómo vamos al baño ya esto nos va a hablar mucho de cómo comemos o sea nuestra alimentación va a ser clave en la digestión y la digestión tiene tres pilares uno en nuestra alimentación principalmente la fibra dos el agua como les había comentado y tres la actividad física o sea el movimiento también va a ayudar a que nuestra intestina genere estos movimientos para poder evacuar entonces tenemos estos tres puntos súper importantes y deben estar al 100% ya la el tema de la evacuación normal o sea un hábito intestinal normal puede ir de uno a tres veces al día hasta tres veces a la semana o sea depende de la persona en verdad como que hay personas que cada tres veces en la semana van a estar bien y no van a sentir hinchazón y eso es normal como hay personas que van todos los días o más de una o dos veces al baño durante el día así que los invito a que se den vuelta cuando vayan al baño y miren sus heces su caca es súper importante que observemos cómo estamos evacuando porque de esto depende si vamos a poder diagnosticar algo así como quizás me falta esto quizás necesito tomar más agua y también que sean de fácil evacuación o sea si nos está costando ir al baño si está siendo como un esfuerzo eso no está bien y tenemos que ver qué nos está faltando así que las dejo invitadas a que revisen esto es importante mirar también y tenemos estos siete tipos de heces según esta escala de Bristol ya la tipo tres y cuatro vendría siendo la normal la tipo uno y dos nos habla de un estreñimiento o sea de dificultad para ir al baño y esto puede deberse a falta de fibra como les decía quizás falta de agua o nos estamos moviendo muy poquito la tipo cinco seis y siete nos va a hablar de quizás una un hábito intestinal más rápido más rápido de lo normal y puede diversa también algún tipo de diarrea entonces si es que hay una diarrea importante y se sostiene durante el tiempo quizás más de una semana es importante también ir al médico ya así que revisemos cómo están nuestras heces y en el caso de que por ejemplo tengas un tipo normal súper bien pero si es que no nuestro requerimiento diario de fibra de fibra perdón es de 25 a 35 gramos aprox en los adultos ya entonces como les decía esto está contenido en las frutas en las fibras en las verduras en las legumbres y en los alimentos integrales ya pan integral arroz integral fideos integrales avena también entonces si no logramos llegar a nuestro requerimiento de fibra por un montón de cosas que cada uno puede ir revisando tenemos la opción en doterra de poder utilizar fibra en polvo así que avancemos nomás en la presentación porque aquí les va a aparecer esta fibra que tiene doterra ya y como ahí dice empieza con el cambio siempre hay una solución esta fibra de doterra es una fibra súper buena a mi parecer ya tiene 6 gramos de fibra que igual quizás no lleguemos a los 25 o 30 con nuestras frutas y nuestras verduras y nuestro pan integral pero con estos 6 gramos extra vamos a estar llegando quizás a la meta y vamos a mejorar nuestra digestión ya aparte que esta fibra está hecha en base a manzana a tapioca y a semillas que estas semillas también nos van a ayudar a fortalecer todo este sistema digestivo a que sea más saludable y también nos va a ayudar a controlar el apetito porque la fibra también genera saciedad y la saciedad es cuando quedamos más satisfechos entonces finalmente nos va a ayudar con varias cosas con la saciedad con la digestión y también contiene prebióticos los prebióticos son como el alimento del probiótico que nosotros tenemos unas bacterias en nuestro intestino que son la microbiota intestinal que le llaman y el prebiótico va a ser el alimento de estas bacterias para que nuestro sistema digestivo funcione bien y nuestro sistema inmune también funcione bien entonces la verdad es que una fibra excelente súper buena ya tenemos Stenges o Digesen que es el aceite esencial de doTERRA que es una mezcla de aceites esenciales que contiene jengibre menta hinojo alcaravea cilantro y anís y la verdad es que es genial para todos los problemas gastrointestinales nos va a ayudar por ejemplo con la hinchazón con las diarreas con los cólicos con síndromes de intestino irritable con las colitis también con la enfermedad de Crohn y cuando tenemos también estos nudos en la guatita por nervio también lo podemos aplicar lo podemos aplicar de dos formas o sea en realidad de tres pero así como para el sistema digestivo nos va a ayudar de manera interna una gotita en un vasito de agua o en cápsulas o también se puede utilizar de manera tópica haciendo un masaje en nuestro abdomen y va a ayudar mucho con quizás también una acidez que podamos sentir eso también nos va a ayudar así que es un súper buen aceite y tenemos el de la derecha que es el TerraSign que es un complejo de enzimas digestivas tiene 10 activos de enzimas de alimenticias que nos van a ayudar a promover todo este sistema de la digestión y la absorción de los nutrientes nos va a dar finalmente un soporte a nuestro metabolismo entonces es como la verdad es que es un apoyo a nuestro metabolismo nos va a ayudar mucho como les decía con todo lo que tiene que ver con la absorción y la digestión y contiene menta jengibre y semillas de alcaravea ya esto va a ser lo que nos va a dar este confort gastrointestinal más las enzimas que tiene que nos van a ayudar a digerir todos los alimentos de mejor manera la idea es tomarse una cápsula en el caso por ejemplo de que tengas una alimentación más o menos saludable o equilibrada con una cápsula va a estar bien y en el caso de que sientas que no te estás alimentando muy bien y quizás tienes una alimentación como más basada en productos procesados y no tan naturales deberías tomarte dos a tres cápsulas idealmente con los alimentos ya así que tenemos estas tres soluciones que nos ha dado Terra para cualquier problema gastrointestinal avancemos nomás por favor ya y acá tenemos cómo es que va a funcionar el aceite dentro de nuestro organismo ya la ciencia detrás del uso interno de esta botellita de aceite esencial que la vamos a ingerir mediante un vasito de agua quizás ya la ciencia detrás del uso interno es principalmente cuando yo tomo este aceite en el vasito de agua yo consumo este aceite el aceite es transportado a través del sistema gastrointestinal o sea va a entrar por nuestra boca va a pasar por el esófago va a llegar al estómago y ahí va a pasar directo al torrente sanguíneo donde se va a transportar a todo nuestro cuerpo ya estos se van a procesar a través del hígado o sea la metabolización del hígado y otros órganos y también va a llegar a todos los órganos de nuestro cuerpo eso es lo bueno que finalmente cuando lo consumimos de manera interna puede llegar a muchos más órganos y luego como decía va a ser metabolizado por el hígado y va a ser excretado ya si bien nuestro cuerpo está diseñado para metabolizar compuestos y como estos temas de los aceites que son cosas naturales es importante recordar que el cuerpo puede manejar cierta cantidad de aceite esencial entonces por eso hay una tablita que nosotros tenemos donde está la dilución de los aceites esenciales y cuánto es la cantidad que se puede consumir sobre todo en el caso de niños y en el caso de embarazadas también o adultos mayores que es una menor cantidad así que siempre revisar eso que es importante para no pasarse ahí de la de la cuota pero esta es finalmente la ciencia es cómo va a funcionar el aceite y nos va a beneficiar finalmente a todo nuestro cuerpo avancemos y acá tenemos los suplementos alimenticios de doTERRA y tenemos tres suplementos que nos ofrece doTERRA ya el primero se llama microplex BMZ que es un complemento que contiene doTERRA para nuestra alimentación contiene magnesio zinc calcio contiene vitamina A C E B y D o sea tiene muchas cosas muchas cosas buenas principalmente lo que va a ser este complemento a nuestra alimentación va a estar ayudándonos en todo lo que es la función del sistema nervioso la función de nuestros músculos y nos va a ayudar también con la función de la masa ósea o sea de nuestros huesos porque tiene calcio magnesio esto nos va a ayudar súper bien y sobre todo en los adultos mayores que como que va disminuyendo en el tema del embarazo también la verdad es que desconozco si se puede utilizar o no en el embarazo pero sí es un súper buen complemento para cuando necesitamos este calcio este magnesio ¿ya? Y Mary de hecho son los mejores suplementos prenatales y durante la distancia así que está apto para toda esa etapa Genial pues entonces como dice Leila con mayor razón los debemos consumir y porque justo cuando en el tema del embarazo yo sé que hay muchas mamás acá deben consumir suplementos antes durante y como después y es importante esto porque si no hay una descalcificación entonces es importante llegar a nuestros requerimientos de estos nutrientes y es una forma súper buena de llegar a ese requerimiento que es diario ¿ya? Entonces finalmente esto va a tener cápsulas y nos podemos tomar cuatro cápsulas diarias con los alimentos durante el día el segundo se llama alfa CRS más que es su suplemento antioxidante ya tiene polifenoles que lo que va a hacer es que nos van a aportar una protección antioxidante contra todos los radicales libres que están presentes en casi todo ya entonces todo este estrés oxidativo lo va a combatir lo va a combatir este antioxidante aparte de que comamos saludable ahora vamos a estar ayudándonos con este suplemento de Euterra que nos va a dar todos los antioxidantes para combatir todos estos elementos malos que nos van a estar haciendo como como envejecer como probablemente trayendo enfermedades ya eso nos va a ayudar a tener un mejor sistema y también se consumen con las comidas y nos va a ayudar también con la claridad mental y con nuestra energía para el día a día así que un suplemento genial de verdad que yo los quiero comprar porque son muy buenos ahora que los investigué los pude conocer mejor ya y finalmente el último que se llama Cheomega este suplemento es una mezcla de aceites grasos omega 3 que son marinos y terrestres o sea son como más que nada de microalgas así que sería apto para cualquier persona que sea vegana o vegetariana que no consuma nada como que tenga que ver con los animales ya y tiene ácidos grasos esenciales que son EPA y DHA que son el omega 3 y esto nos va a ayudar como les decía a fortalecer nuestro sistema neurológico es decir nuestro cerebro nos va a ayudar también con el sistema cardiovascular en realidad el omega 3 es conocido por prevenir muchos eventos cardiovasculares infartos accidentes cardiovasculares y todas estas cosas que ocurren cuando hay falta de este aceite este aceite nos va a ayudar en ese sentido y aparte en el sistema cerebral como les había dicho así que la verdad es que los tres son un súper buen complemento para nuestra alimentación y tenemos el maravilloso sistema metapower ya este sistema que son todos estos de acá que los vamos a ir como conociendo a poquito pero brinda un apoyo a nuestro metabolismo para que sea más saludable para tener un metabolismo mejorado para frenar los antojos también nos va a ayudar y nos va a ayudar también manteniendo un rango de la respuesta glicémica que es el azúcar en sangre y la insulina que es como lo que se utiliza para ingresar el azúcar a las células o sea a nuestro cuerpo y esto va a generarse a lo largo del día o sea nos va a ayudar a lo largo del día y nos va a ayudar a promover naturalmente o sea de manera natural la energía celular así que es genial y acá tenemos tres cosas que pueden observar que nos va a ayudar por ejemplo puede reducir la absorción de azúcares y carbohidratos simples como primer punto disminuye el apetito también y apoya la alimentación consciente y mejora el rendimiento físico porque nos va a ayudar a la energía celular también genera mayor saciedad apoya nuestra salud y función metabólica al masticar ¿por qué al masticar? porque hay un chicle que yo sé que hace poquito en un evento que tuvimos en el tour aniversario de doTERRA hay muchas personas que se ganaron ese chicle y yo no sabía qué era y ahora sé porque los investigué y son muy buenos la verdad yo estuve investigando y la verdad es que disminuyen las glicemias posprandiales que son la glicemia o el azúcar en sangre que vamos a medir dos horas después de comer o sea para una persona con diabetes le ayudaría súper bien y aparte tiene colágeno ya que esto va a mejorar la apariencia de nuestra piel va a disminuir las arrugas y va a aumentar nuestra firmeza así que la verdad es que yo lo encuentro maravilloso y tenemos por acá el aceite el aceite esencial que tiene una mezcla de aceites que es toronja limón menta jengibre corteza de canela están las perlitas también que las pueden consumir vía oral están las ¿cómo se llaman? las cápsulas hay un chicle está la ventaja metabólica y está la asistencia metabólica son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en realidad son 7 formas de poder consumir el metapower ya así que ahora les voy a mostrar un estudio que se hizo del metapower porque como de la salud siempre nos gusta como este tema de el estudio para poder revisar por qué pasa ahora vamos a revisar por qué por qué es tan bueno metapower ya y en este estudio que es un estudio preclínico o sea se necesitan igual más estudios para poder corroborar estos datos pero la verdad es que lo que muestra es impresionante ya y en este estudio se tomaron células adiposas de humanos que son las células que están en nuestro cuerpo y que guardan grasita ya y se les dosificó diferentes mezclas de aceite esencial de Slim and Sassy que era la antigua mezcla de doTERRA y de metapower entonces acá podemos ver en el día cero en la imagen del lado izquierdo tenemos el día cero y están las células como normal y al día catorce podemos ver que están llenas de como bolitas de grasa como pelotitas ya y eso es de cero a catorce días como va madurando la célula y se va depositando grasa dentro de ella y por el lado derecho podemos ver con fluorescencia lo mismo células normales y después con grasita depositada dentro de la célula ya avancemos nomás y esto que viene acá habla de como se observa aquí como dosificaron el aceite Slim and Sassy esta mezcla de aceites esenciales que es diferente a la metapower porque tiene diferentes concentraciones tiene diferente cantidad de aceites esenciales ya pero tienen los mismos aceites solo en diferentes proporciones entonces se observa como si disminuyó al día catorce la cantidad de grasita depositada o sea hubiera estado todo rojo pero en verdad el día catorce se ve que no hay tanta grasa ya avancemos nomás y acá tenemos este finalmente estudio que nos muestra que esta mezcla de aceite esencial metapower demuestra que finalmente es la más efectiva porque al día catorce si pueden ver acá en la imagen del lado derecho en la parte de abajito es la última de abajo se observa que las células prácticamente no tienen nada de grasa dentro de las células o sea realmente la deposición de grasa se ve inhibida por este aceite que es el metapower y finalmente doTERRA considera este aceite como la fórmula metabólica oficial para el sistema metabólico finalmente entonces finalmente este es el que queda y ya no se utiliza lo que es el Slim & Sassy si no me equivoco así que eso las dejo invitada a que los prueben a que los disfruten y a que también puedan aumentar su hidratación mejorar su digestión y puedan tener un mejor hábito alimenticio que es algo súper importante y que se va a traspasar también a nuestras nuevas generaciones a los niños hay que darles buenos ejemplos así que muchas gracias y espero que les haya gustado sí estuvo buenísimo Mary de verdad que hace la diferencia tener así como la voz del experto y en ese sentido que tú hayas podido traernos como acercarnos como tus conocimientos tu experiencia tu profesión y cómo se conecta como este estilo de vida con los productos de Oterra así que tenemos todos tarea para la casa muchas veces como que pensamos así como que no bueno que necesito un aceite para el dolor de cabeza para el resfrío para la inmunidad pero no no entramos en la base de la pirámide que es realmente lo más crítico que podría ser la gran diferencia con este apoyo nutricional que o sea recordemos no lo encontramos en los alimentos hoy en día así que yo voy a quedarme por acá para subirles la grabación al canal de YouTube y así que después si quieren repetir alguna de las sesiones lo puedan hacer no lo haré 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 No lo haré